Estas son las noticias de mi sitio web oficial videos de matemáticas.com de los últimos dos meses. En la página principal encontrarás los nuevos vídeos que he grabado en estos meses. Todos los vídeos son de las tablas de dividir, del 9, del 8 y así sucesivamente. Todas las tablas de dividir desde el 2 hasta el 9. Son vídeos largos, más de media hora cada vídeo y contienen muchos ejercicios para que los alumnos los practiquen. Cada uno de los ejercicios yo los resuelvo en el vídeo, así los alumnos pueden verificar si lo que han hecho está bien. Eso es lo que he estado haciendo durante estos últimos dos meses. También desde la última noticia que les di grabé estos otros dos vídeos de raíz cuadrada y raíz cúbica, que no son muy largos y tienen el propósito de ayudarles a memorizar las raíces cuadradas y cúbicas más importantes. Si accedemos a uno de los vídeos, por ejemplo este último que lo subí hace tres días, nos encontramos con el siguiente contenido. Los alumnos pueden ver el vídeo, también pueden descargar la presentación del vídeo en powerpoint y además pueden descargar un archivo en pdf donde están los mismos ejercicios pero sin resolver. Así el alumno que desee puede imprimir todos los ejercicios o puede resolverlos directamente en el archivo en pdf si es que tiene una tablet para poder escribir. Con este último vídeo, dividir entre 9, he terminado con la colección de vídeos de división. Todos estos que están aquí son los vídeos de división. Hasta la división del 9, luego un poco más abajo está la división de 2 cifras, de 3 cifras y de 4 cifras. Todo ese es el contenido disponible para los alumnos que están suscritos a videos de matemáticas.com y desean aprender a dividir. Espero que todo este material que tengo disponible les sea de mucho provecho. Conmigo será hasta un próximo vídeo donde continuaré explicando un poco más de matemáticas. Chau chau.